Música 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 Eh, 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 eh. ¡Agadigada, agadigada! Cuando ya te pido este cuarto de día en ciudad, nos vive en un barco de gaso, nos vive en tu Patro, nos vive en Kenia, y nos vive en un barco de marco, y nos vive en el barco de caldo. Como nosotros, le recordamos de estos sonidos, todos los que nos llevamos a subir y nos andamos a un marco de marco. Y yo creo que tengo que... Nasho no andem. 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 Algo está olvidada que yo estaba pensando en mí, ¿no? ¿No? Algo estaba bien, no. Yo no lo he encontrado, ¿qué tal? Si, yo, yo en Pilaris, yo estaba pensando… ¡¿Qué! ¿Qué tal? Si, yo, quedé que yo estaba en ese punto de vista y estaba en ese punto de vista porque bajé el loco. Tenía que estaría en ese punto. ¿No? No se vaya a hacer nada. Lejos de amigos están a talkar con lengua. Ciudad de mí, ¿no? En la que meustan viviendo, en esa coma, que modifican a la iglesia de 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 la casa ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Abone en el sol. Si vamos a la esposa. Si nos va a la zona. La gente está trabajando. Y le echó. Mis asuntos sienten. Ellos nos senten. Pensamos. ¡Si! Bien. Nada nos senten. Todo esto no se senta. Sin embargo, no se senta. No se senta. ¿Cuándo? Por que la gente quer просто volar. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el ser? En elители de la mujer, La mujer es decir No, la mujer es tan solo En el pueblo ¿Puedes saber cuántos? ¿No te indoneses? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.